Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Valdés Mojarro y el día de hoy les voy a presentar mi propuesta para un centro de investigación para el cuidado y preservación de tortugas, integrando espacios de aprendizaje en Guadalajara, Jalisco. Como bien sabemos, las tortugas son animales pertenecientes a la familia de los reptiles, que han sido capaces de adaptarse para su supervivencia. Sin embargo, en la actualidad, presentan un futuro incierto. Durante las últimas décadas se han creado estrategias, planes de protección y preservación de estos animales, estudiando sus conductas y fenómenos a los que se enfrentan. En México se encuentra un tercio de las especies de tortugas de agua dulce del mundo. Ahora bien, implementando centros de investigación se supondría una ventaja debido a que esto nos permitiría realizar actividades de cuidado, crianza, protección y liberación de especímenes, permitiéndonos estudiar más sus conductas y necesidades para el mejor cuidado de éstas. Encontramos que los centros de investigación no tienen una normatividad con relación al diseño y dimensiones mismas de los espacios. Sin embargo, por consejo de los expertos, debemos considerar un diseño aislado, pero sin romper con el panorama, ya que la intención es proteger a los usuarios en general y a los mismos especímenes. Nos percatamos que nuestra hipótesis sí es validada debido a que en el área metropolitana de Guadalajara se presentan las mejores condiciones climáticas y territoriales para el diseño de un centro de investigación sustentable que se enfoque a la protección de las tortugas de agua dulce. A lo largo de nuestra investigación encontramos tres conceptos vitales, los cuales son los centros de investigación, la educación y el cuidado y preservación de tortugas, observando que son conceptos que se relacionan debido al propósito de concientizar a los usuarios y preservar a estas especies. A su vez, encontramos y analizamos tres antecedentes, los cuales nos permitieron observar los mínimos necesarios para poder brindarles a las tortugas espacios de confort, evitando conductas monótonas que afecten a la salud de los especímenes. Basándonos en una metodología cuantitativa y mediante la recorrección de datos por medio de entrevistas, encuestas y visitas, nos pudimos dar cuenta que debemos crear espacios que impacten en los sentidos de los usuarios, que sean capaces de crear conciencia sin olvidar la funcionalidad de la investigación, para de ese modo crear un espacio que logre cuidar, preservar y proteger a las especies de tortugas de agua dulce. Muchas gracias.